No faltan políticas públicas implementadas que vayan mucho más de planes de gobiernos, sino que planes de Estado. Tenemos una visión muy corta. Tenemos visión corta, José María. Tenemos una visión corta porque yo he estado participando desde la invasión acá, cuando empezó el proyecto, y hemos estado casi en la participación y ya hemos perdido hasta algún grado de interés en participar en procesos gubernamentales, porque son esos, procesos gubernamentales, más no procesos de Estado. Durán cinco años y el que viene se invirtió dinero, recursos, lo que sea, y el que viene lo echa a un lado y empieza algo nuevo. Y no conozco ningún país que pueda lograr un proceso ni en la educación, ni en ninguna materia, si no se lo pone en un plan a corto, a mediano y a largo plazo. Y sobre todo, la ciudadanía tiene que empoderarse, José. En la manera en que tú empiezas a desarrollar el pensamiento crítico de la gente en tu comunidad. O sea, tú empiezas a levantar la voz y hacerlo con un fundamento de conocimiento. Sobre una decisión de una candidatura, hay que analizarlo bien. Yo me veo en una posición donde yo pueda seguir aportando a mi país, donde yo pueda seguir aportando como lo he venido haciendo durante estos últimos 20 años. Si es la alcaldía, es una decisión que hay que analizar, porque yo creo que ser el alcalde de esta ciudad es un reto importante y sobre todo una responsabilidad muy grande. Y lo estamos analizando. En la decisión que tomemos, yo creo que le vamos a pedir sobre todo sabiduría a Dios, que nos ilumine para tomar una buena decisión. Y al final seguir aportando al desarrollo de este maravilloso país. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.